Cristian Chaves otra vez en controversia por su atuendo en concierto Poncho de Nigris le reclama a Adal Ramones acerca de comentarios que le hizo hace años Kimberley Loza falsificó Guinness World Record Y Shanique pierde su dignidad al tratar de disculparse con Pepillo Rigel Quédate y entérate que estas son tus noticias irrelevantes Telemundo ha confirmado a Maripilli Rivera como la siguiente integrante de la casa de los famosos Que Maripilli ha sido una de las personas que han sido pues rumoradas de la segunda temporada de la casa de los famosos Entonces es interesante ver como por fin se hizo fruición esta conspiración o esta teoría o deseos de fans Como los otros tres integrantes no estoy muy familiarizado con su trabajo o su trayectoria Pero tengo entendido que es una actriz puertorriqueña Como los otros aquí también te dejo su INDV de los proyectos en los que ha estado A ver si tú la puedes localizar Aparentemente Cristian Chaves no puede dejar de ser controversial Ya que en su concierto él decidió salir con una playera que pues tiene la imagen de la Virgen de Guadalupe Porque ayer fue el día de la Virgen de Guadalupe Para mí la blusa no tiene nada ofensivo Pero sí hubo muchas personas que se lo tomaron a mal Pero déjame tú saber tu opinión acerca de la blusa ¿La sientes ofensiva o sientes que no tiene nada de malo? Pero vamos a hablar de lo que está pasando con Poncho de Nigris y Adal Ramones Porque al parecer el día de ayer tuvieron un altercarce Una discusión Unas habladas en el aeropuerto La interacción fue grabada por una tercera persona que no sabemos quién es Pero sí se me hace muy conveniente el ángulo donde los grabó Ahorita vamos a hablar de eso Poncho de Nigris vio a Adal Ramones en el avión Y decidió esperarlo afuera del aeropuerto Para pues reclamarle acerca de unos comentarios que Adal Ramones hizo hace muchos años Poncho de Nigris, si existiera ahorita todavía la ley de radiocomunicaciones Donde la Secretaría de Educación Pública da la licencia de locutor El güey no la pasaba O sea, ¿qué hace ese cuadro haciendo tele? Oye, sí viene de Nivea Sí, de 5 años El club era el italiano ¿Pero qué no estaba haciendo otro programa? Abba, abba, abba Y pues los comentarios de Adal Ramones sí se ven un poquito pues gachos Un usualmente crueles sin necesidad Ya que pues aparentemente está trabajando en el canal Y el canal adquirió a Poncho de Nigris para tenerlo a trabajar Y pues estás básicamente criticando la adquisición de tu productora ¿No? Del canal, de las personas que están arriba de ti Y sí lo tacha pues de una persona incompetente A lo cual pues Poncho de Nigris, repito Lo vio en el aeropuerto Y decidió pues confrontarlo Entonces vamos a ver cómo sucedió todo esto Y te vamos a ver el video de la pelea Este, espera al lado de Adal Ramones Y afuera, este, estaba como que venía en Alí por él Y venía grabando Entonces, me la acerqué Fue así por atrás Y le dije, ¿qué onda güey? Dime la cara a todo lo que dijiste Aquí estoy Y entonces empezamos a platicar No, es que ya pasó mucho tiempo Y que no te digas, no te das pendejo Dímelo aquí Lo único que quiero que me lo digas es la cara No güey, es que nada, ya sabes cómo es esto y todo Y me apuntó aquí y le agarré la manilla Y luego se me puso un picudillo Se me puso un picudillo Y luego empecé a cajar de cosas Me estaba dando de risa por dentro Y dije, hijo güey No voy a arrancar un peluca O lo voy a dar un putazo Pero no, la neta Ya no estamos para esas tortas O sea, para andar haciendo show Ahí en el aeropuerto de ahorita menos Pero subí al carro Y ya no me dijo nadie Me venía grabando gente de él Y le pegué al celular ahí O sea, para que no me grabara nada Pero bien tranquilo Bien leve nada más para La verdad es que me sentí Me sentí como ridículo Porque pues ya estoy en Está veterano y está chiquito Y bueno, no, no, está como quiera Como no, verdad Y luego ya se me puso un picudillo Cuando se me puso un picudillo Y dije Cuando vio que lo estaban grabando Se me puso un picudillo Como para Como si va a dar un tiro No sé Y dije, está bueno güey Este, se me puso su carro Y ya Ahí estoy Pintadillas de madre así Tranquilla Pero Pues estamos para sumar Como que ya pasó ese tiempo De andarlo haciendo de pedo Nada más Quería que Que supiera que Que me cagó Y decísele en la cara Y sí lo entendió Pero Vamos a ver qué pasa Ojalá y no No haya grabado a nadie No creo Porque había un güey Y su gente Estaba grabando Pero no creo No creo que nadie se acuerda Está lloviendo Estaba de noche Bueno, vamos a ser un amigo Ahorita en TikTok Y en Instagram Entonces Él mismo por su propia Admisión Vio que lo estaban grabando Entonces se me hace Muy tonto Decir que Espero que no nos hayan grabado Espero que no hayan tomado Este momento incómodo Pero ya teniendo Todo esto en contexto ¿Qué tal? Si vemos La controversial Pelea que tuvo Adal Ramones Con Poncho de Inigris En el aeropuerto Entonces la pelea Si se ve un poquito armada O sea Adal Ramones trata De agarrarle O tocarle el pecho O algo por el estilo Y le quita la mano Recuerden que esto Ya lo hemos visto Con Adal Ramones Hace unos meses También tuvo Una pelea Con Javier Seriani En una carpeta roja Que fue simplemente Para promocionar Su nuevo show Entonces no me sorprendería Si también esto fue armado Para promocionar algo O hacerse virales Que les está funcionando La gente está hablando Del tema Y pues conociendo a Poncho Que también le encanta La cámara Le encanta también Ser el centro de atención No me sorprendería Viniendo de estas dos personas Pero tú dejamos saber ¿Qué opinas acerca De esta situación? ¿Tú crees que sí fue armado? ¿Tú crees que sí Se están peleando? Porque ya vimos Lo que le dijo Adal Ramones En el pasado Si se pasó de lanza También sabemos Que Poncho También es un poquito Pues conflictivo En términos de que Si tiene un problema contigo Al menos él te lo va a decir Pero no sé Se me hace sospechoso Tú dejamos saber ¿Qué opinas En los comentarios? Felicidades Por llegar tan lejos En el video Como recompensa Te va a dar Un video viral ¿Qué tal? Hey siempre Se esconden Se esconden Se esconden Buenas noches Lo interesante es por qué se está escondiendo No entiendo cuál es el propósito de esconderse ¿No? Atenderlos O sea, es tu trabajo Team Reloisa ahorita está en una controversia Controversial Ya que hace unos días poste una foto en su Instagram Donde pues demuestra un récord Que le dieron de World Guinness Records En el cual el récord dice que ella es la persona de habla hispana Que tienen los más suscriptores en toda la plataforma de YouTube Y que esto fue corroborado por los especialistas o expertos en Guinness World Records Que es algo que ya muchos canales y otras personas, influencers Ya están desmintiendo Porque hasta Badabum salió a dar sus dos centavitos Y de hecho puso un felicitación diciéndole ¡Felicidades, Kim! Por tener el sexto canal de español más seguido del mundo Y aquí nos pone pues las pruebas, ¿no? Juega Germán, Badabum, Fernanfloo, Mike Rack Hola, soy Germán Y hasta el último Kimberley Lois en el número 6 Pero hasta influencers como el escrito comunique Que recientemente pues también hizo un momento viral Cuando se le cayeron los dientes Que fue pura broma nada más para vender su libro Pues él también decidió dar sus dos centavitos Voy a hablar de un tema que la verdad ni me incumbe Nadie me pidió mi opinión Me va a traer polémica innecesaria Es un error, ¿ok? Yo lo sé Pero me encontré con esta noticia De que a Kimberley Lois le dieron un récord Guinness Por tener el canal en español con más seguidores en el mundo ¿Ok? Cosa que está muy cool, está muy buena Pero que no es verdad Si leemos lo que dice el premio de Kim Dice, el récord Guinness mundial Por tener el canal de habla hispana con más seguidores en el mundo Con 42.9 millones de suscriptores Pero, pero Hola, soy Germán Tiene 43.6 Fernanfloo tiene 46.7 ¿Ok? 6.7 millones de suscriptores Barabun, que a mucha gente le caga, no le cae bien Pero como sea, tiene 47.2 Barabun tiene un chingo de más suscriptores ¿Ok? Tan solo esos tres canales de habla hispana ¿Ok? En español completamente tienen más suscriptores Y ahí mismo dice así como Datos confirmados por Guinness World Record Y uno dice Güey, pues en qué momento no pudieron confirmar eso Se supone que Guinness Es como la organización con mayor prestigio de récords mundiales Así De todas, ¿no? Históricamente Y O sea, basta una búsqueda de Google Una búsqueda de YouTube Para darte cuenta De que no es así De que hay por lo menos tres canales Con más suscriptores ¿Ok? Y ya de hace muchos años ¿Ok? Ya estos canales son de hace varios años O sea, a mí lo que me causa risa es que dice Ay, un tema que nadie me preguntó Va a causar mucha polémica Güey, eso es lo que quieres Ya vimos con tu Pues jueguito de los dientes Es lo que quieres Polémica Quieres Foco Pero tienes razón en algo En el que pues sí Según esto está siendo verificado Pero lamento romperles esta ilusión Que si no sabías El Guinness World Record De hecho, tú puedes comprar esos certificados Realmente no son corroborados por nadie Hay muchas personas que Simplemente pagas por el certificado Y te lo mandan Pero definitivamente Podemos ver que sí Le caló a algunas personas esto Puede que sí Pues sea Obviamente es un récord falso Pero obviamente también Sí les dolió este récord Pero déjame saber ustedes Qué opinión acerca de esto En los comentarios Bueno, finalmente tenemos Una conclusión A la saga de la pelea Entre Pepi Origel Y Shanique Porque si no recuerdan Hace unos meses Semanas Pepi Origel Hizo unos comentarios Hizo unos comentarios Muy enojados Hacia Shanique Y básicamente le dijo Que nunca más pisaría El foro donde él trabaja Entonces básicamente dijo Aquí no te vuelves a aplastar No te quiero ver más Esto también sacó de onda A Shanique Que hasta creo que fue Con Maxime Woodside Y fue a hablar del tema Que hay no Que cómo puede ser Yo quiero mucho a Pepi Yo Tres duritos después Shanique se volvió a aplastar Con Pepi Origel A pedirle disculpas A él y a Marta Aparentemente Y pues la verdad Siento que Sí exageró Con sus disculpas Y ahorita Van a ver por qué Sí Sí perdió mucha dignidad En esto Y me da hasta pena verlo Yo soy judía Y se supone que los judíos No debemos nunca Vincarnos Pero yo me quiero vincar No, 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 no No, 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 no Que me perdones Por favor, por favor, por favor No, 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 no Mira Yo te conozco Bien, bien, bien No estás No, no estoy No, no Es cierto O sea Yo nací dañada Porque soy hija De sobrevivientes Del holocausto Vamos a decir salud Y olvidarnos de todo Y sí te vas a aplastar Un día de estos Vas a ver Pues yo no sabía Si traerme una silla mía Que comprara yo Bueno, ahí en una tienda Porque como dijiste Que nunca me iba a aplastar En estas sillas Dije igual y me compro No, en esta que es de Martita Exacto Tú nomás Mide tu boquita Y ya está Pero Bueno, pero es que Tendría que volver yo a nacer O sea O sea, para mi próxima reencarnación Te lo prometo No, pues ya Quien te vio Antes de irme ¿Le puedo decir algo? Sí ¿Nos podemos dar un abrazo tripartita? Ay, no, estén de ridículos Ya Una brosa de tripartita Ándale Vámonos a una pata Vamos a ir a un corte Regresamos ahorita Porque tenemos una invitada Que no saben por qué Ya la vi Ándame Un besito Ya te vi uno Otro Otra regresamos Entonces en el clip Se me hace tan Tan victimaria O tan víctima De esta chaní De que Ay, si es que yo Mis papás Sobrevivieron en la holocaust Entonces por eso Yo no estoy bien Y también la vocecita Que hace como de niña chiquita Ay, sí Mi próxima reencarnación Me da muchas similitudes A Marifer Centeno Ya ves que Marifer También habla con esa vocecita De niña chiquita Y se hace la víctima Que ella pues Sufre de muchas cosas Y que pobrecita de ella Y que por eso Ya no tiene la culpa de nada Entonces me dio Muchos flashbacks O comparaciones Con Marifer Centeno Pero o sea El hecho de encarse Pedirle disculpas Y luego Ay, no Es que yo tendría que volver a nacer O sea No tomando nada De responsabilidad Por lo que dijo Simplemente pidiendo perdón Y ojalá la gente se lo olvide Hasta Marta Figueroa Tuvo que decirle No andes de ridícula Porque dice Ay, yo me iba a traer una silla ¿Por qué no me ibas a dar una silla Para sentarme? O sea Puras tarugadas Pero bueno Al menos es una nota Es algo interesante Es algo chistoso De qué hablar Pero tú déjame saber Qué opinas De estas disculpas Que le dio Shanique En el show A Pepillo Origel En los comentarios Pero bueno Estas fueron todas tus noticias Irrelevantes de hoy Por favor deja tu like Suscríbete al canal Mi nombre es Alex Limón Gracias por acompañarme Los quiero mucho Un beso Un abrazo Y nos vemos Hasta la próxima Bye Si les gustó el video Por favor dejen su like Y si quieren más contenido Denle click en los videos Que aparecen en pantalla